Música Llego días preguntándome por qué sigo cruzándome con hombres como tú Embusteros, muñeriegos, bandoleros que le pasan a los sueños como tú Pero hay algo que me intriga y me hace olvidar lo que aprendo del amor Tu sonrisa me suena, adrenalina me domina y me hace perder el control Vámonos, llévame a explorar Que quiero conocer este nuevo lugar Lo que yo busco es un amor exótico, un amor exótico Alejandra ¡Gracias!